Uno vive con muchos ojos siempre puestos arriba, con muchas miradas arriba. Creo que es muy difícil, creo que... Yo soy un tipo que soy lo más sincero posible siempre, trato de ser bien transparente, pero es inevitable que cuando tienes muchas miradas te cuidas un poquito, ¿no? Entonces vivimos como una dicotomía ahí entre lo que proyectamos, lo que queremos proyectar y lo que en realidad somos, ¿no? Es muy difícil. La vida de un artista es una vida pública, es una vida muy complicada. Tienes miradas desde el público que ama lo que hacen o cuestiona lo que hacen o odia lo que hacen. Tienes la mirada de las personas, de la crítica, de la prensa, de los medios oficiales, que también es lo mismo. O sea, el trabajo que nosotros hacemos es lo mismo, encanta que nos gusta. O sea, hay personas que te odian, hay personas que te aman. ¿Y cuando nadie lo mira, cómo se besa de hambre? Yo soy igual siempre, soy igual siempre. Cuando nadie me mira, estoy generalmente, yo me levanto todos los días, me levanto tarde en la mañana, porque me acuesto también muy tarde, y entro al estudio hasta que me entra sueño. Yo desayuno en el estudio, mi esposo me lleva el desayuno en el estudio, me llevan el almuerzo en el estudio, me llevan la comida en el estudio, no me puedo bañar en el estudio porque sería el cómodo, ¿no? Pero estoy siempre trabajando. Cuando nadie me mira, estoy trabajando. Tengo una maravillosa familia que me ha permitido hacer esto, que me apoya en mi trabajo. Me definen como un artista en cierta medida creativo, innovador, rompeor de barreras. Yo me defino como una persona honesta, me defino como una persona que amo a lo que hago, y amo a todas las personas que me rodean, y amo realmente a todas las personas para las que trabajo. Yo te puedo decir que vivo como en una nube, mi propia nube, la nube que yo me creé, no la nube de internet. Vivo en mi propia nube, donde dejo entrar a esa nube a todo el que me quiere. Y como siento que todo el que me quiere entra, entonces yo quiero, lo quiero. Yo soy una persona que siento mucho amor por la vida, siento mucho amor por las personas, siento mucho amor por todo lo que me rodea, por mi familia. La decisión o proyecto es que me siento más orgulloso del proyecto de mi vida, que es todo. ¿Cuál es el fallo más grande que ha cometido? Haberme dedicado a la música, que no me ha dejado tiempo para nada. Tengo muchas cosas por hacer, todavía. Tengo muchas cosas por hacer. Realmente, también he hecho todo lo que he querido en cada momento, todo lo que he sentido, ganas de hacer, todo lo que es. Donde me he querido meter a experimentar lo he hecho, y gracias a Dios me ha salido aquí. ¿Cuál es su mayor defecto? Soy un maníaco del trabajo, tengo un adicto al trabajo, no paro de trabajar. ¿Y virtud? Creo que es la misma. Creo que amar a las personas, pero creo que es una gran virtud también amar tanto mi trabajo, sentir que puedo cambiar cosas con mi trabajo, puedo cambiar cosas en la vida de los demás. Nosotros podemos producir felicidad en la gente. ¿Cómo le gustaría que nos recordaran cuando ya viste? Como lo que fui, como un tipo que hizo música, como un medio de amar a la gente. Como eso, como una máquina de producir cosas para que la gente sea feliz. Si todo desapareciera y pudiera rescatar una sola cosa, ¿qué sería? ¿Qué rescataría el amor? Si pudiera comenzar de cero, ¿qué cambiaría? No cambiaría de nada. Si pudiera comenzar de cero, haría mi vida otra vez como lo hice. Al terminar esta entrevista, ¿qué tres cosas me debo llevar de usted? Debe llevarte que yo soy un tipo honesto. Debe llevarte que me hace muy feliz la vida que he llevado y las personas que me han rodeado, que han estado conmigo, y me hace muy feliz que haya tocado el corazón del público. Se lo ejemplifico con una imagen sencilla. A veces salgo a caminar un poquito porque las canciones se hacen con vivencia. Muchas veces son vivencias propias, otras veces son vivencias de la gente. Y otras veces son historias que tú lees, que buscas. No solamente es la imaginación. Y a veces salgo a caminar por mi antiguo barrio, sobre todo, por el centro Habana. Nací en el barrio de San Leopoldo. Y salgo a caminar y me pongo a escuchar la gente, lo que dice la gente, hablar con la gente. Y todo eso me nutre para después hacer canciones, ¿no? Y hay algo que me satisface mucho y que por eso sé que he llegado a la gente. Que de pronto voy por una esquina y una gente me canta Secretos del Silencio, una canción que tiene 30 años, 40 años, tiene Secretos del Silencio. Voy por otra esquina y me canta Solilopio, que tiene 25. Voy por otra esquina y me canta Bleu Bleu, que tiene 20. Y así, distintas etapas, distintas generaciones, distintos públicos han degustado mis canciones. Eso te lo llevas tú y me lo llevaré yo toda la vida con un grandísimo orgullo.